Querido, bolito y bolita, hay muchas cosas que me han impedido escribir esta carta. Me ha preocupado que mis palabras no salgan bien. Me ha preocupado que el significado de mis palabras pueda perderse en la traducción. Hay tanto que quiero decir y, sin embargo, cada vez que he intentado escribir esta carta, nada de lo que escribí se sintió bien. Para ser honesto, estoy un poco avergonzado. Sé que mi español no es muy bueno. Puedo entenderlo mejor de lo que puedo hablarlo, pero eso realmente no dice mucho. Y durante muchos años he ideado que eso me impida acercarme a ti. Me pregunto cómo te hace sentir eso. Sé que me hace sentir triste, que no siempre entiendo lo que estás tratando de decir, que nunca he tratado de. Pero hay tantas cosas que quiero saber. Hay tantas cosas que quiero entender. Para ser honesto, no sé por dónde empezar. Quiero saber cómo fuiste mientras crecias. Quiero saber acerca de las cosas que te trajeron alegría. Quiero saber sobre las cosas que fueron difíciles para ti. Si te sientes cómodo compartiéndolas conmigo. Quiero conocer sus recuerdos favoritos el uno con el otro. Quiero saber cómo se conocieron y qué pensaron el uno del otro. También hay algunas cosas que quiero que sepas sobre mí. Quiero que sepas que no necesitas preocuparte por mí. Sé que siempre lo harás y te amo por ello, pero voy a estar bien. Tengo muchos buenos amigos. Mi novio me trata muy bien. Estoy estudiando mucho y estoy haciendo realidad mis sueños. Quiero que sepas que me enorgullezco mucho de ser tu única nieta. Puede que no sea tu nieto favorito. Estoy seguro de que el lugar ya está tomado por Jackson. Pero estoy feliz sabiendo que soy al menos tu nieta favorita. Quiero que sepan que los amo a las dos tanto. No hay suficientes palabras para expresar lo agradecido que estoy por todo el amor que me has dado. Al principio, quiero que esta carta dijera todo lo que siempre he querido decir durante los últimos 20 años. Pero creo que es bueno que esta carta no lo diga todo. No creo que sea necesario porque esto es solo el comienzo. Prometo trabajar en mi español para poder hacerte estas preguntas y muchas más yo mismo. Tu nieta te ama mucho y espero hablar más contigo en el futuro. Con amor, Jamie. Gracias por ver el video.